Está con nosotros el Secretario de Prevención de Adicciones, el licenciado Juan Carlos Macías. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Un gusto. Buen día. Bueno, tu Secretaría ha generado un programa para intervenir en escuelas primarias en lo que hace a la prevención, ¿no? Para evitar el consumo de drogas. En realidad es un programa que se viene aplicando desde también el año pasado y este año se ha profundizado y se ha generalizado la aplicación en todos los quinto grados y también ya hay 250 escuelas de capitales que lo están aplicando, ¿no? O sea, avanzamos hacia una... ¿Y qué consiste? Básicamente cuando uno habla de prevención de adicciones en niños, de lo que se trata es trabajar aquellas creencias, actitudes, que de alguna manera fortalecerían la protección sobre las drogas o bajarían los riesgos. De ninguna manera está centrada en información sobre sustancias. El tema de las drogas es más o menos algo así como el tema de la dotación sexual. Es decir, hay que ir avanzando en la información y en el trato del tema, pero a medida que uno va entendiendo el ritmo de pregunta de los niños. ¿Quién lo dicta? Bueno, este es un programa que hay una capacitación que viene con gente de Sedronar de Nación y de nuestra secretaría se está capacitando a los docentes de la provincia y básicamente son los mismos docentes los que tienen que aplicarlo. Paralelamente hay otro programa más que se llama Vivir la Escuela, que lo hemos comenzado este año, porque cuando uno habla del problema del consumo en la niñez y en la adolescencia, no me gusta hablar de adicción, sino consumo problemático de drogas, porque todavía no se establecen necesariamente pautas de adicción, que eso es algo generalmente más tardío. A veces uno se encuentra con situaciones que merecen algún tipo de intervención que está entre lo preventivo y lo asistencial. Vives que ya están consumiendo, que se detecta el consumo, que hay como una sospecha de esto, una preocupación por parte del docente. Entonces hay como un equipo especializado que se llama Vivir la Escuela, que se acerca a la escuela y tiene algún tipo de talleres específicos con adolescentes o jóvenes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Antes se hablaba de lo que se llamaba la prevención primaria, secundaria, terciaria, es decir, la primaria cuando todavía el problema no pasó, la secundaria cuando ya comenzó y la tercera para limitar las consecuencias. Pero hoy se habla de otro tipo de prevención, que es lo que se llama la prevención universal, que es un mensaje para todos, la específica, un mensaje que va específicamente construido para aquellos que están con un nivel de vulnerabilidad mayor y la indicada, que está para aquellos que han experimentado con drogas. Porque cuando vos trabajás, hemos estado haciendo estudios junto con la universidad y el CONICET sobre el consumo de drogas en el secundario y coinciden con los del Acedronar, del Observatorio Nacional. Alrededor del 8%, entre el 8 y el 10%, ya han experimentado con drogas ilegales, 47% con alcohol y 20% con tabaco. Pero cuando uno toma eso en el colegio secundario... Drogas sociales, entre comillas. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de menores, por lo tanto, todas son ilegales. Ahí no, pero digo, a lo que me refiero es que quiero remarcar que son drogas. Ah, seguro, seguro. Pero no digo, entre comillas sociales, cuando son realmente drogas. A veces uno dice el alcohol y te preguntan, ¿y las drogas? Claro. En realidad, la expresión sería alcohol y otras drogas. Otra vez le he preguntado al licenciado Mancisa, que me llamaba la atención de papás o familiares que van a tratamientos o al programa Cambio o algún tipo de tratamiento, ayudar a salir de las drogas a sus propios hijos y los padres desesperados salen de la charla y se van afuera a fumar. Y fuman o toman antes de ir. Y también, por supuesto, es eso que dice el doctor, que no se entiende que son drogas, o creo que a la gente no le gusta admitir que son drogas, ¿no? Seguro. Fíjate que, es más, en los estudios que hay, el 3% de los adolescentes del nivel intermedio ya ha tenido episodios de abuso de psicofármacos. Más que la cocaína, que a veces nos preocupa. Y en realidad, psicofármaco más alcohol, sabemos que presentan un panorama complicadísimo. Están en casa los psicofármacos, ¿no? Claro. Alguien los toma y los tiene ahí. No solamente, sino las prácticas de consumo. Son más accesibles. Juan, ¿tiene algo que ver que los chicos de ahora, 10 años, 9, 10, 11 años, forman parte de una generación de hijos cuyos padres han sido también consumidores de alcohol y, como decía Ivana, de cigarrillos? Bueno. ¿Que lo toman en la casa, en algunos casos, como algo para los padres, algo normal, que un chico de 13, 14 años ya tome alcohol o se incline por el cigarrillo? Es así, pero yo añadiría esta reflexión. En realidad, la generación de padres de hoy teníamos, en general, acceso a mucho menos productos de consumo de los que hay hoy. Si uno va a una góndola de supermercado, cuando a mí me mandaban que era chico, había tres yogures. Hoy me pierdo cuando mi hija me dice, papá, trae un yogur en toda la variedad que hay. Y eso pasa con todos los productos de consumo. Las drogas son un producto de consumo. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, se van diversificando las alternativas. ¿Pero y cuánto tiene que ver, digamos, el inicio en las drogas de los niños y la falta de atención de los padres en el hogar? Bueno, esa es una variable primaria, digamos, esencial, ¿no? Pero también hay que tener cuidado para no culpabilizar a los padres, porque también vivimos en una sociedad que presenta unos riesgos que a veces exceden por sí solo a la posibilidad familiar. Es decir, nosotros no decimos los padres que tienen hijos que han experimentado con drogas están ejerciendo mal la paternidad. Están a tiempo todavía de actuar, ¿no? ¿Cuáles serían esos indicios del inicio de un niño en las drogas? Digamos, porque hay muchos padres que atendemos a nuestro psicólogo, pero por ahí no nos damos cuenta de que están iniciándose sea por el grupo de amigos o por lo que fuese. ¿Cuáles son algunos de esos indicios? Bien, a ver, a propósito de esta preocupación que surgió en torno al tema de las escuelas, uno sabe que, fíjate, la droga que más está incidiendo en el inicio, la droga ilegal que más está incidiendo tanto a última etapa del primario y ya secundario, es la marihuana. Y la marihuana es una sustancia que entre las consecuencias que trae están muchas de ellas ligadas a los problemas de aprendizaje. Es decir, debilita la memoria a corto plazo, por lo tanto la retención de lo que se aprende genera una sensación y una predisposición a un comportamiento de no compromiso emocional con nada. Entonces aparece la irresponsabilidad y por eso el deterioro en la escuela no solamente se va a deber al tema de drogas, puede haber otros elementos más, pero es un indicio importante. Y también la deserción escolar genera mucha vulnerabilidad al consumo de drogas, ¿no? Pero sabemos que hay elementos más o menos típicos que... Ayer desbarataron una banda en la que estaba implicada una maestra a propósito de la marihuana que se partía y la vincularon en algún momento con que repartían el colegio y que después se desmintió. Pero digo, un contrasentido, ¿no? Cuando el programa apunta que en los colegios los chicos estén lejos de la droga, por ahí también... A propósito de lo que dice la vaquita, a mí yo tengo una preocupación con eso. Porque vos sabés que lo mío es la nutrición. Y yo siempre digo que el problema de obesidad, si no atacamos el entorno, nunca lo vamos a solucionar. Porque quizás no dependa de la voluntad de las personas. No, quizás no. No depende de la voluntad de las personas. Es un acto de comer, de necesidad de comida. Digo, la droga, todos los programas, toda la voluntad, todas las ganas, toda la información que le ponemos, va a poder ser efectiva y eficiente frente al medio narcotraficante, por eso lo que decía la vaquita. Digo, ¿hay una manera de poder contrarrestar o la lucha nuestra como padres va a estar muy limitada hasta que no se controle eso? A ver, esto es una cuestión que tiene que venir por las dos puntas, ¿no? Está perfecto la comparación con el tema de la obesidad, porque también tiene muchas características propias de cualquier otro tipo de adicción, ¿no? En algunos puntos. Es decir, obviamente que el control del contexto ayuda a que las situaciones los riesgos disminuyan, ¿no? A más capacidad de acceso a drogas, más posibilidad de ingreso a las drogas. Se lo conoce mucho esto con el juego. A más posibilidad de acceso al juego, más posibilidad de ludopatía. Pero sin embargo, volviendo a lo que vos decís, no vamos a, digamos, la obesidad no se va a eliminar porque los delivery de piso y lomito se... desaparezcan. Es decir, existen otro tipo también de elementos que tienen que ver con la cultura de consumo, con la cuestión de la satisfacción inmediata que nuestra sociedad continuamente propone, con la falta de autocuidado, con a veces la falta de las alarmas en su debido tiempo, y en las familias a veces eso es lo que está ocurriendo en el tema de las drogas. Es decir, el alarma familiar a veces llega un poco tarde, pero a veces no porque los padres sean unos descuidados. Yo creo que trata de ser siempre muy cuidadoso con esto. Sino porque los padres son temerosos de enfrentar algo que si es lo que ellos temen que sea, no sabrían cómo reaccionar. Entonces los padres en ese sentido tienden por ahí a bajar la guardia. Claro, mi hijo no. ¿Cómo debería reaccionar un padre ante un cuadro así? A ver, estamos trabajando y lo lanzamos ahora ya espero la semana que viene porque ya está en imprenta en un servicio que se va a llamar Escuela de Padres, porque es lo típico, pero la Escuela de Padres va a ser aquello que se va a montar en distintos centros vecinales y lugares de distinta inserción barrial con el objetivo que los padres vayan ganando confianza y vayan en alguna medida estableciendo una familiarización con el tema. Por ejemplo, este famoso programa que lanzamos hace un tiempo que se llamó Por un pelo en las peluquerías y que lo estamos monitoreando y que ya lleva más o menos 180 peluquerías está causando un resultado interesante a nuestro entender. No es lo único para nada, pero me remito a eso porque alguna vez lo hemos planteado aquí también, ¿no? Es decir, lo que hay que buscar es vías de acceso al mundo adulto para que vayan entendiendo que están frente a un tema que deben enfrentar y el cual no deben escapar diciendo, bueno, esto es un tema del especialista Que no lo deben solallar, que lo tienen que enfrentar. Por supuesto que no, porque estamos ahí en una bisagra generacional frente a este tipo de temas. Así que ahí estamos. Juan Carlos, nos congratulamos de todos estos programas, de los análisis, creo que debemos, necesitamos, o no debemos como sociedad el hecho de controlar a nuestros chicos también y tratar de ayudarlos a que no entren en esto y creo que ustedes están haciendo mucho en eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor.